La teoría, la teoría, la teoría, la teoría y está en la teoría. Claro, la teoría, la teoría. ...Si entonces un besito con el cobre aquí... ... pero no lo saben... ...el buen factor que encuentran aquí. ...saporto... ...Las personas no han llevado el mal de... ...Las personas, ¿qué hago? ¡Tú haces le pido! ¿Qué hay ahí que...? ¿Qué es eso? Lo usa el mic direito de lo que... ...dónde se le va a negar a eso? Poca, gato, si te le voy a guiar solamente. No, 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 no.